El primer ritmo que oí hizo lo que hoy soy Sé muy bien de dónde vengo y no tan bien dónde voy El mapa no marcaba los baches con los que doy A pesar de todo contratiempo aquí estoy Y a mis enemigos rezando al diablo pa' acabar conmigo La luna estaba de testigo Solo cuando todo va de culo ves quién es tu amigo Y solo cuando todo va de culo ves quién va de culo Soy feliz y cuando rulo y fumo el humo el mundo cambia el rumbo Con mi voz el ritmo inundo Pa' mí es un placer como el amor hacer ya sabes bien profundo Dando temperatura hasta que lo fundo ¿Cuánto han visto estos ojos enramaos? Hoy tantos y tantos gritos desgarrados Hoy mi corazón late por inercia La mar está en estado de emergencia Rap en decadencia ¿Quién tiene conciencia? ¿Quién representa el bien y no sentencia? ¿Quién representa el bien y juzga tu apariencia? Y con decir culpable arruina tu existencia Mi experiencia vio tendencia a la violencia Y mi única creencia es en mi inteligencia Ríos en líos, impaciencia, ciencia cierta Son hijos bastardos de la indiferencia El primer ritmo que escuché fue el corazón de mi madre Ahora escuchad el mío, eh En estos días estas poesías se tantean Este mundo crea la ansiedad Donde los chavales tratan de buscar su identidad Sea como sea, contra viento y marea Siempre en pie de guerra Que descubrimos sitios más profundos que el océano No todo es mágico, no todo es trágico Hubo momentos de pactar con el diablo Y los perros van al sol que más calienta Así va, haz algo El primer ritmo que escuché dolía como este Ven a jodérmelo y me cago en Cristo Amo lo brusco, escupir peste Joder al resto, no molestas porque no existes ¿Quieres un fisco? Descansar, busco pistas al mar Somos listos, no nos quieres porque nos pediste Sin pensar, pidas perra porque no es justa ¿Quieres fumar? La chusta, que no te gusta de esto Pues tomo un par, sin par, no hablo de rap Pero hablo en rap, al track se ha ganado Movemos drama y los bollos crack Ahora mi china con mi irak sin flama Busco mi mac, buscas a Osama El kinky Osama, subo y click-clack ¿Vas a practicar con tus colegas chivados? Con ese mierda los platos Chivazo, ¿quieres rapear? Venga, copiale el estilo Al más tranquilo gato Al perro más rabioso, no hay trato Nota la maraña con el kinky Yankee, mi hombre araña, pone entraña Se ferre, cuenta con mi hierro Y la perra, no me asusta Sé ladrar, como perros con el estilo Del palo 2X status Nada distinto ya, lo dijo ya mal Traigo al mal y al animal Nos guía el mismo puto instinto Encima vez de cuidar de este pez Quieren joderme y a la G Van Tomás, Dick Rodríguez A estas edades, mentiras y verdades El mundo es esclavo del dinero Ignorancias, cabezas vacías Cuida tus amistades A veces sale a flote lo mejor de nosotros mismos Y viceversa Kuma y Nichi Genki Caja, caja, pesa Si entre todo lo vuestro elegimos nada Maraña, friteo, el vínculo El brillo, los ojos, encendido Mi rap es expresión, es amor pa'l ritmo Día y noche hay No hay que perder un instante Ni un detalle Ni la cabeza en la calle No hay que perder un instante 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 Gracias por ver el video.